Ayer tuvimos una llamada exactamente a las 5 de la tarde de la zona 3 de mayo del distrito municipal número 3. Se ha acudido con toda nuestra cuadrilla y nuestro personal de emergencia en este momento y hemos evidenciado por los vientos pesados que hemos tenido el día de ayer, se ha levantado un techo y ha logrado afectar a 12 viviendas más. Gracias a Dios no tenemos pérdidas civiles, no hay más, al contrario, solamente es todo material. He logrado ingresar a las familias, a las viviendas, hemos hecho el desalojo de todo el material, vale decir, de lo que son las vigas y calaminas, y también de las dos viviendas. Posterior a eso, retiramos todo ese material a la vivienda que realmente ha sido más afectada, que ha perdido todo su techo, desde esta familia se ha logrado trabajar hasta el último momento. Al 816-4444, por favor, esta es la línea de monitoreo, también a los dos corporativos, al 699-600-99 o también al 699-60-567, estas dos líneas también están a las 24 horas y para atender todos los casos que se pueda tener en emergencias. Realmente nosotros estamos a la expectativa, tenemos una cuadrilla a disposición, incluso dos, esto está a disposición en cualquier momento, es apenas se active la llamada de nuestro punto de emergencia y monitoreo y inmediatamente nosotros acudimos.